Para todos nuestros seguidores de Francia Libre Casanare a esta hora hacen en esta dirección calle 30 con carrera 21 entidades de la policía. Se llevan a la persona que presentamente estarían involucradas en actos delictivos durante los últimos días. Aquí sobre la calle 30 con carrera 21 en la ciudad de Yopalca, Sanare. Que residían en este apartamento de segundo piso, donde hace aproximadamente un mes estaban viviendo en esta vivienda. La ciudad de Yopalca Este apartamento por parte de unidades de la Sijín y la Fiscalía, donde presentamente estarían sujetos dedicados al hurto. Aquí donde residían sobre la calle 30 con carrera 21. Esta persona, este sujeto que al parecer estaría involucrado en actos delictivos durante los últimos días. Las autoridades ya se lo llevaron junto a una motocicleta, el cual el dueño sería esta persona. Gracias. Gracias.